Pilar, este anillo solo muestra un símbolo, pero nuestra fe muestra una realidad hoy y para un futuro con Cristo Jesús. Te amo Pilar con todo mi corazón. En esta tarde nos hemos reunido aquí delante de Dios y delante de la Iglesia para unir las vidas de Humberto y de Pilar en Santo Matrimonio. Yo, Pilar, Karola y Pacori Chambi, te prometo a ti Humberto, amarte y cuidarte, serte fiel, cocinarte rico todos los días de nuestra vida. Haré mi mejor esfuerzo para ser tu ayuda idónea, tu amiga y hacerte feliz cada día que pasemos juntos hasta que Cristo venga. Como ministro del Evangelio, Humberto, Pilar, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. Apreciados hermanos, queridos amigos, tengo el grato privilegio de presentar a la nueva familia, Hacho Pacori. Vamos a dar un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga y que juntos sigan trabajando por este lindo matrimonio hasta ver a Jesús volver en gloria y majestad.